Hola, hola chicas, vamos a hacer, vamos ahora a empanar un pollo con unas pechugas que las tengo por aquí ya adobadas con sal y pimienta. Podemos hacerlo de dos formas, hay personas que lo adoban, añaden, esto primero pasan por harina, luego pasan por el huevo y luego por esto, la galleta molida o el pan molido. Si les sirve de referencia, el que estoy usando es este, es de, lo compré en el supermercado, me costó casi 3 dólares y vienen, son 24 onzas así que son, es bastante grande el pote. Solo necesitas dos huevos ya revueltos, un sarten bien caliente con aceite, las tritas de pechuga, las puedes explicar como tú deseas, estoy haciendo aquí para mis hijos y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Verifico si el aceite está caliente, echándole dos o tres chispitas de esto mismo que tengo aquí. Si pueden ver, ya está, así que voy a poner mis noves alfregos o mis tiritas de pechuga. Esto se puede hacer con cualquier tipo de carne o pieza del pollo. Tengo un papel toalla para cuando las saquen, si pueden ver, ya están casi, casi ready. Ya hay algunas que están por aquí doradas. Es cuestión de esperar unos minutitos. Bueno, ya voy por la segunda tanda. Esto... Quedan así de doradas y ricas, mira. A ver si pueden darse cuenta que todos son de diferente tamaño. Realmente, pues esa era la... Es la idea. Esto... Quedan bien buenas. Aquí yo tengo... Un cantito que... Me enrobé. Y lo puedes acompañar con ketchup, con salsa de barbecue, mayonesa, mostaza, mayo ketchup, con lo que tú quieras. Mmm. Mmm. Música Saben bien buenos. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Es un video súper sencillo. Solo les recuerdo de que le den like, se suscriban al canal para que cuando vuelva a subir otro videito, pues esto... Les llegue a ustedes primerito, primerito. Y... Nada, esto... Esto es todo. Pechugas empanadas, tipo nuggets. Riquísimas que quedaron. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.